Érase una vez una niña tan dulce y cariñosa que era muy querida por todos. Cierto día, su abuelita le regaló una caperucita de terciopelo rojo y al verla con ella, todos los vecinos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Y así, con ese nombre, se quedó. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Baja. Caperucita Roja. 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 Caperucita Roja.